Hace un poco más de un mes, la ciudadanía expresó su rechazo al incremento de 50 centavos por cilindro de gas efectuado de manera unilateral por los distribuidores del carburante, deponiendo la medida para que sea un estudio técnico el que determine si se justifica o no el aumento. Trabajó en forma conjunta con la Agencia de Recursos Hidrocarburíferos y con la Gobernación. Este trabajo se lo hizo durante todo el mes de julio con la participación de 28 estudiantes y 4 docentes, en donde se hizo el estudio de los costos de transporte del GLP en la ciudad de Tulcán y la zona periférica. Dentro de los parámetros que se pudo observar, debería de haber un incremento porque el margen de utilidad en relación a la inversión que hacen los señores distribuidores es bajo, pero sí tiene ganancia. Bueno, se puede decir que puede ser el valor de 2,75, pero también deberíamos de decir que por cuánto tiempo. La sugerencia sería de unos 3 a 4 años que otra vez se vea el precio para hacer un nuevo incremento. En la zona urbana, en la situación de lo que es distancia, los costos también influyen, son mínimos. Y en lo que es la parte rural, la parte periférica, como es mayor distancia, entonces debe de haber otro precio diferenciado. ¿De cuánto sería en la zona? Actualmente está de 3 dólares, el incremento también sería de unos 25 centavos. El objetivo principal siempre fue saber los costos, pero en forma paralela la universidad hizo el levantamiento del nivel de satisfacción del servicio. Y tenemos una relación de un 60% que la ciudadanía está de acuerdo con el servicio y un 40% en que no está de acuerdo cómo lo entregan. Es solamente todo lo que se relaciona a la salida del GLP del centro de acopio. Las autoridades sabrán si lo aplican en toda la provincia o solamente es aquí en la ciudad de Tulcán y sus alrededores. Sin embargo, el incremento sugerido es de 25 centavos, pasando de 2 dólares 50 a 2.75, pero con un reajuste entre 3 a 4 años por el aumento del precio del combustible y gastos de operación, lo cual no es bien visto por los distribuidores, quienes prefieren mantenerse en el aumento de 50 centavos. Nosotros les dijimos una y otra vez anteriormente que nosotros no estábamos haciendo esta situación por gusto y ganas, sino porque realmente nosotros no estábamos teniendo ningún beneficio al estar vendiendo a 2 dólares 50. En tal virtud tomamos la decisión, si se quiere y lo que se ha dicho de forma unilateral, de cobrar a 3 dólares como estuvimos cobrando el mes pasado. Así que nosotros por respeto, siempre hemos respetado a la ciudadanía, a la autoridad y de todo hemos aceptado lo que se nos ha propuesto. Nos propusieron que sea una entidad neutral que levante este estudio y nos diga realmente cuál es nuestro costo y si en realidad vendiendo a 2 dólares 50 teníamos utilidad o no. El estudio nos ha dicho de que si vendemos a 2 dólares 50 tenemos un margen de utilidad, pero muy pequeñito. ¿Por qué? Porque ellos se ciñen estrictamente en los parámetros técnicos. Y usted sabe que aquí nosotros como distribuidores, pues no lo hacemos así como la universidad levantó el estudio. Pero más sin embargo, nosotros lo hemos aceptado y estamos cumpliendo con nuestra palabra. Porque eso dijimos, que nosotros vamos a aceptar el estudio que la universidad nos brinde. Así que en este momento lo que nos queda es acudir a la autoridad para corroborar este tema y que ya nos permitan, digamos así, trabajar en paz, en armonía con la ciudadanía en el precio que nosotros habíamos iniciado a cobrar, que era de 3 dólares. La decisión final la tomará una comisión interinstitucional que será convocada por el gobernador de la provincia, quien por el momento prefiere no dar declaraciones, pero el tema sí genera reacciones de los distribuidores. Sí, nosotros, ese sería nuestro pedido, pero tampoco creemos que se debería conformar este comité interinstitucional que ha manifestado entonces la autoridad. Nosotros creemos que el señor gobernador, como primera autoridad, debería asumir esta situación, porque no hace falta, él es la autoridad, y no delegar a nadie sobre ese tema para decirnos a nosotros cuánto podemos ganar o que interfieran o lleguen a formar parte de nuestros negocios. Después de todo, el negocio sí viene siendo privado. Sí, el subsidio del gas, el gas es subsidiado, pero como hemos dicho, es la carga, el líquido. El resto de la infraestructura es nuestra, entonces no creo que sea necesario crear un comité interinstitucional, sino más bien que sea la autoridad la que tome la decisión. El pedido que hemos hecho de que aquí en la zona urbana, lo que es Tulcán, hemos pedido que sea los tres dólares y lógicamente el del sector periférico debe tener otro tratamiento porque son otros gastos, es otro tipo de trabajo, es otra inversión, así que eso también está tomado en cuenta y se pidió, era el pedido de que ellos puedan vender a tres dólares veinticinco. Decisión que será vigilada por el Comité Cívico del Carchi para que se tomen en cuenta los puntos de vista ciudadanos y no se convierte en una nueva imposición. Sí, hay que recordar que hace aproximadamente un mes y medio o dos meses se había hecho arbitrariamente un alza al gas licuado de petróleo aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia, ante lo cual nosotros con los sectores desde los barrios, con los presidentes de los barrios, habíamos presentado nuestra inconformidad al respecto porque más allá de hacer si era necesario o no subir o bajar el precio del gas, no se lo podía hacer de una forma arbitraria donde se lo hizo por parte de los comercializadores de este del gas licuado de petróleo. Yo sí, exactamente existe un precio de sustentación, me parece es de dos dólares veintitrés centavos en el área urbana, donde en ese precio ni se gana ni se pierde. Eso es lo que nosotros entendemos en la copia que fue entregada por parte de la gobernación a nosotros como Comité Cívico. De ahí para arriba es la utilidad que ellos tienen. Si se está vendiendo ahorita dos cincuenta, están teniendo una utilidad de veintisiete centavos. En esta utilidad ya es una ganancia neta, descontado la depreciación, matrícula, llantas, etcétera, todos los costos y gastos que merece la actividad de este negocio. Y será la ARS quien defina juntamente con una mesa interinstitucional para definir el nuevo precio del gas. Pero más allá de que se suba el precio del gas, tal vez sea necesario un reajuste. Nosotros nunca dijimos que no es el procedimiento adecuado de cómo se están haciendo las cosas. Porque por más honorable que sea un grupo de personas y por más honorable que sea su trabajo, no se puede arbitrariamente hacerlo en un producto de primera necesidad y que es subsidiado por el Estado. Y que existe un órgano regulador rector que es la ARS y existen las autoridades competentes como es Intendencia, Comisaría, el mismo gobernador que deben de hacer control al respecto. La ciudadanía está a la espera del pronunciamiento oficial que determina el precio final, que debe exigir sobre todo un buen servicio a los usuarios. El cupo de gas destinado mensualmente a la provincia del Carchi es de 78.800 cilindros, de esos 36.500 son para la ciudad de Tulcán, los mismos que se entregan por cupos asignados a cada familia, según el número de integrantes registrados en la Agencia de Regulación y Control Energético.